A regresar voy a mostrar en este vídeo cómo descargar el Yaganath Hora. Ya hice esto hace siete años atrás, pero han pasado varias cosas interesantes. Así que usas el buscador de tu preferencia y escribes Yaganath Hora. Te vas a la primera opción y voy a mostrar en un segundo vídeo todo lo que contiene esta página del autor del programa Narasim Harao. Bien, vamos a la sección de descarga. Está aquí, pero si quieres leer un poco más e informarte de las opciones, te sitúas aquí. Download. Tienes una primera opción que es para actualizar el programa que ya tienes instalado. Luego, un programa que es la versión pequeña con un Atlas más reducido y las efemérides también. Ahora, la tercera opción es la instalación completa con un Atlas que al menos, según dice Akati, hay 2.5 millones de ciudades y las efemérides, obviamente, de mayor alcance. De acuerdo, le das Download. La instalación es rápida, sencilla, intuitiva. Ahora, una vez que lo tienes instalado, lo abres. Yo ya lo tengo instalado, así que eso es lo que voy a hacer y les voy a, en esta ocasión, señalar algunos detalles. Ahí está. Por supuesto, cuando tú abras el programa, no te va a mostrar esto como tal. Por defecto, va a venir 6 cartas, bastante información en las cartas y aquí en las posiciones planetarias. Si tú quieres saber cómo llegar a esta presentación, que es mucho más simple, entonces te voy a dejar en la descripción de este video el enlace al tutorial número 4 de esta lista de reproducción que está en mi canal. En el tutorial 4 yo te muestro cómo llegar a esta presentación. Puedes incluso seleccionar el color de tu preferencia. Ahora, cuando tú abras por primera vez el software y luego de que ya configuraste la presentación, voy a volver a repetir esto para que siempre tengas el programa abierto de acuerdo a tu localidad, al lugar donde estás viviendo. Así que me voy, en este caso, a Control-D y voy a elegir el lugar donde estoy viviendo. Bueno, aquí ya está escrito, está por defecto, de acuerdo, Huancayo, donde estoy viviendo. Como eso está en Perú, me voy aquí y busco Perú. Le doy al resto del mundo. Si vivo en Norteamérica, obviamente es diferente. Tengo que ir a la opción de arriba. Ok, sé que está ubicado en 75 grados oeste, así que selecciono eso. Una vez que tú ya escogiste el lugar donde estás viviendo, te vas a Preferencias y escoges esta opción. Establecer el lugar por defecto. Cada vez que lo abras, lo vas a tener así. Yo ya lo tengo por defecto instalado así y por eso me aparece este mensaje. A ti no te va a aparecer debido a que va a ser la primera vez. Luego, otro detalle. Vamos al tema de Editar. Control-D. Supongamos que una persona te pide la carta astral y nació un 29 de febrero. Entonces aquí, cuando tú quieras ingresar 29, no te va a permitir. Te va a aparecer este mensaje. Que solamente puedes ingresar entre el 1 y el 28. Ok, no hay problema. Ingresa el 28. De acuerdo, voy a usar el año pasado, 2020, para dar el ejemplo. Y aquí está. Fecha 28 de febrero. Luego te vas aquí a la opción para avanzar los días. Ahí tienes mes y año. Voy a seleccionar días y avanzo un día. Entonces, ahora sí, te situaste en el 29 de febrero. No lo vas a poder hacer desde la ventana de Editar datos. No lo vas a poder hacer desde acá. Tú solamente ingresa 28 y aquí te encargas ya de avanzar el día hasta llegar a 29. Otro detalle más es el siguiente. Aquí en Preferencias, tú tienes la opción relacionada a los cálculos de establecerlo como recomienda el autor. La última opción. Tal como yo lo estoy usando alternadamente con otra opción. Esto es lo que puedes hacer. Configurarlo tal como lo recomienda el autor. La otra opción que yo también uso de manera alternada es la siguiente. La primera que dice Trulajiri Chitrapaksha. Esta es la otra opción que yo uso. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres evitar enredarte en todos estos cálculos y más adelante, cuando ya tengas mayor información sobre lo que es la Ayanamsa, cuando sepas un poco más de astronomía, sí puedes jugar con otras opciones. Hay varias Ayanamsas. Es todo un tema. O simplemente elegir la que el autor está recomendando, que está ubicada en Cáncer, en la Anakshatrapusha. Ok, toda esta información de por qué el autor está eligiendo esta Ayanamsa, esta información la muestra, por ejemplo, aquí, en este trabajo de investigación. Hay que darse el tiempo de leer e investigar cuáles son las razones que sustentan. Está en inglés, lo puedes traducir sin ningún problema, pero vale la pena porque vas a aprender muchísimo. Vas a aprender al investigar este tema de la Ayanamsa. Hay que saber un poco de astronomía para poder entender este contenido. Luego, una vez que tú eliges esto, los parámetros que el autor recomienda, te vas a dar cuenta que el tema de los characaracas o los caracas temporales, no usan a Raju. No están usando a Raju. Él también, el autor, explica esa razón. Y está aquí, en otro trabajo publicado por él. Esta es una interpretación independiente y también puedes investigar. Son 13 páginas. Muy interesante, muy interesante los argumentos. Para mí tiene bastante sentido. También es una opción alternativa que puedes usar. Yo la uso también. Luego, en el tema de los arudas, también te va a mostrar sus razones o fundamentos. Y eso está aquí. El cálculo de los padas o los arudapadas. Bien. De acuerdo a esto, o mejor dicho, por esta razón justamente es que voy a hacer otro video donde voy a mostrar todas las bondades que ustedes van a encontrar en la página web del autor de este software, Narasim Harrao. Gracias a él aprendí muchísimo. Tiene mucha información. Tiene varios libros aquí subidos y los voy a mostrar. Pero eso será en el otro video. Entonces quería terminar con esto. Esta presentación rápida y breve. Si quieres profundizar más, ahí están los tutoriales en mi canal. Tutorial ya ganador. Hay una lista. Puedes ingresar ahí.